Ya os hemos hablado de las consecuencias en cuanto a siniestralidad de los accidentes laborales viales, pero ¿cuáles son los efectos del sueño en nuestro organismo? Lo primero es que los músculos se relajan y el cuerpo tarda más tiempo en reaccionar, por lo que la conducción puede ser peligrosa y arriesgada, tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía. Cuando conducimos con sueño, aumentan las ocasiones en que se desvía la tensión de la tarea de la conducción, es decir, aumentan las distracciones. Otro de los efectos de la fatiga es que aumentan los errores en la ejecución de cualquier maniobra y también se cometen errores al frenar. El cansancio afecta también al juicio y la coordinación vasomotora, es decir, la que relaciona ojo-mano y ojo-pie. Se reduce la tensión a señales importantes, a cambios en el camino y a las acciones de otros vehículos y disminuye la agudeza visual, además de aumentar el mal humor y la conducta agresiva. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!